¡Suscríbete al canal! ¡Padre! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mira! ¡Este es el hito más alto que he hecho! ¡Ah, sí! ¡Tu madre me dijo que habías aprendido rápido a apilar piedras! ¡Es impresionante! ¡Y, además, se mantiene en pie cuando sopla el viento! ¡Mira! ¡Ah! ¡Una ráfaga de aire! ¡Todas! No hacía falta todas ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Estás listo! Ok Me atacarán en cuanto me vean A morir Gracias por la bajada ¿Cuál es el más importante? Eso ¡Pedazos! 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 Ok Oh, plata Una cosa que... Valter no me falta exactamente Vale, primero va este Siento un shader perverso en el aire Uff No sé yo si voy a poder, pero vamos a intentarlo Va a hacer un intento solo Este ha sufrido Una pobre víctima de la furia de alguien ¿Tienes tanto sangre como tantos malditos lo hicieron antes? Habla Tu sangre no A no ser que me provoques Mentira, mentira, mentira Te unirás a todos esos muertos crueles Ahora abro las cicatrices de mi corazón Maldito Maldito tu shader, troll Respira hondo Mira como me transformo en humo Y escucha como parto tus huesos Vale No me va a enfrentar a ninguno de estos hasta el final Este ha sufrido un destino injusto Pero ninguno Hostia puta No me va a enfrentar a ninguno de estos muertos Toma la plata Toma la plata Me han robado algunas monedas Huellas verdes Serán de algún crío ¿Qué es esto? En este bosque ocurre algo extraño Nos han descubierto No, retirada Juega con nosotros Ven a la tierra de San Martín Está sumida en un eterno crepúsculo ¿Vivís aquí? ¿Dónde están vuestros padres? Preguntas, preguntas Eso puede esperar Primero sube Bienvenida a San Martín Agotada viajera Creía que habíamos escapado Vuestras manos y pies son ágiles, chicos Pero aún hacéis mucho ruido Vaya, ¿por qué poco? Te devolveremos tus cosas, viajante Pero antes Debes escuchar nuestra historia Hace mucho, mucho tiempo En una tierra muy lejana Había una hermana ¿Y un hermano? Ahora lo iba a decir Pero sí Y un hermano Eran felices en la tierra de San Martín Vivían por su cuenta Y comían ricas judías Muchísimas judías Y pasteles Pero ahora La vida es Dura Ya no hay judías Ni pasteles Y debemos robar Lo que no nos pertenece No somos malos Solo tenemos hambre Perdón, gran viajante Sobrevivir no tiene nada de vergonzoso Y uno debe hacer lo que sea Por la familia Eres sabia, gran viajante Tomad esto No son ricas judías Pero así no pasaréis hambre Al menos durante un tiempo ¿Seguro? Es lo que debemos hacer Los grandes viajantes Alimentar a los pequeños Toma, gran viajante ¿Un collar? Sí, es la insignia de San Martín Vuelve cuando quieras, gran viajante Ahora eres de los nuestros ¿Nos visitarás? Desde luego Cuidaos, pequeños viajantes Gracias por jugar con nosotros, gran viajante ¿Cómo me apetece un buen pastel, hermana? Ok Dos por uno Dos por uno Se acabó la maldición Debería tener cuidado aquí Vamos a ver Ataca Ataca, dije Y atacarme Será el primero Y último ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¿Dónde cojones está la llave? Vale. No se abre porque no hay puerta, bueno, hay puerta, lo que no hay es llave. Me imagino que la llave vendrá de mano de alguna misión. Así que, prosegamos. No renta. 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 vale lo bueno que tiene hacer todo el mapa es que terminas consiguiendo toda la experiencia necesaria porque el poder empieza a brotar solo esto es un sueño hecho realidad gracias por todo te lo agradezco de corazón no te quedas un poco más no puedo debo regresar con mi clan me están esperando lo entiendo cuídate baldis has combatido con valentía y ahora tienes un rey digno sí así es cuídate brózir oswald está ahora en tus manos protege a tu rey y acude a mí si en algún momento necesitas ayuda por supuesto eibor que no te quepa duda buen viaje gracias amigo amigo vale no vale no 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 Gracias.